Incentivar el comportamiento ético de los servidores a través del trabajo con integridad y transparencia. Palabras que resaltan el compromiso que CISOL se obtiene ante la corrupción, la cual es la alteración más grave que pueden padecer las instituciones y el soborno una de las formas de corrupción más habituales. En CISOL desarrollamos tareas por obligación, pero también impulsamos otras por convicción. Esta convicción nos ha llevado a ser intransigentes con algunos temas. Por ejemplo, somos intransigentes con la falta de empatía a nuestros pacientes, somos intransigentes con las ineficiencias, con las situaciones injustas, pero fundamentalmente somos intransigentes con la corrupción y el soborno. Es así que empezamos un proceso de creación de un sistema antisoborno. Este sistema antisoborno ha sido desarrollado de tal forma que cumple con los requisitos de una norma internacional. Y es una alegría para todos haber obtenido la certificación ISO 37001 antisoborno. Había que asegurar procesos administrativos transparentes, una conducta antisoborno que involucra a cada uno de los trabajadores de CISOL. Es concluir una etapa de trabajo intenso, comprometido con la anticorrupción, con la ética, con la transparencia, y el resultado también del compromiso de todos y cada uno de los actores en la institución. Consejo directivo, asociados, trabajadores, gerentes y todos los funcionarios que nos pusimos en algún momento la meta de decir nuestros procesos tienen que ser transparentes y éticos. Hemos certificado los procesos de la gerencia de administración y finanzas que están vinculados con los recursos económicos, tesorería, contabilidad, logística. Y en las gerencias de línea, los procesos más importantes del CORD de nuestra actividad, el contrato con asociados, el proceso de supervisión, en la gerencia la prestación de servicios de salud y en riesgos todos los convenios institucionales. Es importante destacar que los procesos que han sido certificados son los que determinan el funcionamiento de nuestra institución. Con este reconocimiento, ganan nuestros colaboradores, ganan nuestros pacientes y gana todo aquel que forme parte de la familia CISOL. Trabajar con integridad es uno de nuestros valores. En CISOL Salud nos esforzamos diariamente porque así sea, buscando fortalecer a nuestra institución y generar confianza en nuestros pacientes, nuestros colaboradores y la sociedad. Esta certificación ISO 37001 Antisoborno es un logro que nos permite sentar las bases de una mejor organización para proseguir en nuestro empeño de servirlos con oportunidad, cercanía y calidad. La certificación ISO 37001 Antisoborno es el inicio de un conjunto de acciones que deberá continuar la siguiente administración para consolidar la política anticorrupción de CISOL Salud. De esta manera, CISOL Salud sigue contribuyendo con la mejora del sector salud en el PENO. Seguiremos avanzando y creciendo para entregar lo mejor a la ciudadanía, quienes pueden confiar que nuestros procesos estarán sujetos a una constante revisión técnica, la cual garantizará su transparencia y eficiencia. CISOL Salud está comprometido con tu bienestar.